Comer un lobo. Siempre es la misma historia. Al final, es el lobo el que se come al cerdito. Pero hoy, soy yo el que se va a comer al lobo. Para cocinar un lobo, se necesita una olla muy grande, con mucha agua, se pone a fuego lento, se añaden zanahorias, puerros y sal, una gran cuchara para remover, y, naturalmente, se necesita un lobo. Desgraciadamente, yo no tengo un lobo. Espera, veamos qué hay en el armario de la cocina. ¿Qué encontrará el cerdito en el armario? Descúbrelo en el libro Comer un lobo, escrito por Ramadier e ilustraciones de Vincent Bourjoux. Lo encontrarás en las estaciones de bibliotecas públicas de la Biblioteca Nacional del Perú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.